El pasado mes de octubre nos dejaba una contratación en las matriculaciones de renting de un 23%, una caída más pronunciada incluso que la del mercado total español, que descendía casi en un 19. Durante el décimo mes del año, el renting ha supuesto algo más del 36% del conjunto de matriculaciones del canal de empresa, aunque si los comparamos con los datos obtenidos ese mismo mes de 2019, el sector ha reducido sus unidades en este canal en un 21%. Respecto a las matriculaciones acumuladas en lo que llevamos de 2020, retroceden en 35,5% si las comparamos con el periodo de enero a octubre del año pasado. Los resultados del mercado total en España en este acumulado son similares a los del renting, con un retroceso de casi el 36%. La inversión total realizada en la adquisición de vehículos nuevos por parte de las compañías de renting acumulada a octubre ha alcanzado los 3.350 millones de euros, un 32,5% menos que el mismo periodo de 2019. Como dato positivo, las matriculaciones de vehículos propulsados por energías alternativas que continúan creciendo y ya copan más del 18% de las matriculaciones totales de renting.